Música Hola, soy Per y estamos acá en un nuevo video Hoy gente, estamos en un video un poco diferente a lo usual Principalmente porque, como pueden ver, no estoy en ningún tipo de video informativo ni nada del estilo Sino que estamos en Primal Carnage Extinction No suelo grabar este tipo de gameplays Porque esto realmente no es un gameplay, es como una especie de review, cosa rara Porque realmente hoy, como pueden ver ahí en la esquina Hay una actualización muy muy importante Probablemente una de las más importantes de toda la historia de Primal Carnage Y es la tercera parte del evento Meltdown Últimamente Primal Carnage Extinction estuvo siendo revivido de cierta forma Con nuevas actualizaciones Que no solamente traían balance Sino por ejemplo, trajo cosméticos nuevos Trajo hasta un nuevo tipo de cosméticos Que eran las mutaciones Que básicamente cambiaban tu modelo por completo O sea, estaban muy buenos Yo de hecho he publicado algunas Como pueden decir, habrán visto en el canal Que subí varios videos mostrándolas Y bueno, básicamente Hoy he sacado la tercera parte de Meltdown No solamente es importante por los temas de balance El hecho de que iban a meter un nuevo tipo de challenge De desafíos Pero por lo que estoy viendo sigue siendo exactamente igual También metieron un monomapa Pero lo más importante Como pueden ver ahí también Es el hecho de que agregaron una nueva clase de dinosaurio Desde el Literalmente desde que se lanzó el juego No habían agregado ninguna clase nueva Y como 3 años después O... no De hecho creo que son 5 años Más o menos La verdad que no estoy muy seguro Pero varios años después Finalmente Agregaron una clase nueva Y es el Ceratosaurus Una nueva clase Una subclase del Carno Un Brawler Al fin el Carno Tiene una subclase Y de hecho no es solamente A un bicho con modelos Nuevos Está Es un Carno 2 No, no es un Carno 2 Es Tiene animaciones nuevas Modelo nuevo Modelo hecho justamente por Mr. Trudon Es un Modder bastante bueno Que últimamente se ha hecho bastante famoso Para hacer mods para Ark Y Resident Evil Evolution Y para este juego principalmente Bueno, principalmente no Pero últimamente Y el modelo es brutal Yo por ahora no lo he visto in-game Por lo cual Me estoy guardando Las expectativas Para verlo acá En el video Porque quería guardarme Quería guardármelo Para poder hacer Primeras impresiones Pero antes de eso Voy a ver Vamos a ir al Store Porque como ven Realmente acá hay un montón De mutaciones Skins Cosas del estilo Pero estos realmente Fueron los de las Waves Si podemos decirlo así Waves anteriores Y realmente lo nuevo Está acá abajo Todo esto lo nuevo En este parche Agregaron Bueno, esto realmente Es del Creo que de la primer Waves de hecho Pero bueno Acá esto que es una stamp Del mapa La verdad que no sé Que son las stamps Pero creo que es justamente Como donarles A los creadores Como dice ahí De los mapas Y eso está bastante bueno La primera mutación Es el Super Reds Como pueden ver Básicamente es un Teléfono Es básicamente Un cocodrilo Dino Croc Podríamos decirlo a mí Pero personalmente Me gusta mucho Yo soy un fan De los cocodrilos Y la verdad que este La skin y el modelo Me gustan mucho Y probablemente Me lo termine comprando Aunque también El Brutus Rex Que hizo Mr. Tron Que se pareció un bastato Me gusta mucho Pero ese también Me gusta bastante Y creo que Me lo voy a comprar En algún momento El siguiente Es el Venatus Krio Este la verdad A mí no me llama Mucho la atención Es decir Lo único que cambia Es la cabeza Un poco lo hace más redonda Y ya está Probablemente tiene algún cambio En el cuerpo Pero la verdad Como no tengo el modelo Original para compararlo No sabría decirle Así que bueno Es eso No le agrega Ninguna skin Ni nada Solamente es el modelo Luego tenemos Aldentatis Tera Y este sí está Bastante bueno Porque está inspirado En un Tropegnatus Pero igual Aún así Tiene un Tiene una crestita Supongo que será Un Teradon Con ADN De Generating Modified O en Longspeed Claro Está genéticamente Modificado Para que se parezca A un Tropegnatus Pero aún sigue teniendo La cresta Porque sigue siendo Un Teradon O sea Técnicamente sigue siendo Un Teradon esto Pero bueno Está bastante bueno Tanto el skin Como el modelo Así que la verdad Que yo no uso mucho Los voladores Así que probablemente No los compre Pero debo decir Que está muy bien hecho La verdad Me gusta bastante Luego tenemos Al Nordpolus No Nordbus Tera Otro Teradon Que Si no se dieron cuenta ya Esto está basado En un Quetzalcoatlus Un Quetzal de toda la vida Obviamente El cuello No es tan largo Porque Tiene que Basarse en el Teradon Y probablemente Si le hacen el cuello Más largo Se iban a romper Todas las animaciones Y nunca iba a ser aceptado Bueno Se escuchó una voz En general La skin está buena Creo que antes Había otra skin Que era de color azul También Pero Me gustaba un poco Más esa Pero esta tampoco Está tan mal La mutación Tampoco Perdón La mutación También está buena Pero probablemente Tampoco la compre Por la misma razón Que la anterior O sea Simplemente No uso mucho Los voladores Y es gracioso Porque hay otra Mutación más De volador Que es justamente Este que se llama Thermisensis Que es No sé Que especie Recordará O que Intenta recrear No sé si como tal Intenta recrear Pero es para el Tupa Y está buena La skin me gusta muchísimo En general También la forma De la cabeza Me gusta Y está bueno No sé Es lo mismo Que los dos anteriores Como tal Los voladores No los uso mucho Así que tampoco Que digamos que Lo vaya a comprar Y luego Tenemos diferentes Cosméticos Y como pueden ver Skins para el Cerato Pero Quiero ver de una puta vez En customización Al jodido Cerato Acá está Ahí está Lo ven al lado Del carno Y es la primera vez Que lo veo en game Así que Voy a darle Ok Wow Los brazos Me gustan como se mueven Los brazos Ok Se ve muy bien El bicho Se ve muy muy bien Está brutal El modelo O sea Mr. Tron No sé si estarás Escuchando esto Espero que sí Y si lo estás haciendo Te la rifaste Uy What ¿Lol? Ok Te la rifaste con el modelo Con las skins Bueno Creo que de hecho Solamente hizo un skin Pero bueno El modelo Te la rifaste Es increíble Hiciste el puto Cerato De Primal Carnage Y es probablemente El mejor bicho De todo el juego Estoy seguro Y probablemente Ahora mismo Esta cosa sea Mi bicho favorito De todo el juego Ahora mismo O sea De verdad Está muy bueno O sea El modelo La textura en general Todo Es en plan Cocodrilo O sea Me encanta el bicho Me puta encanta Y bueno Voy a ver Porque creo que tenemos Dos skins De hecho Sí tenemos esta más Que es la La segunda De Fault Creo Que también te la dan Y también está muy buena Esta es la que siempre te muestran En general El bicho se ve bien En todos los aspectos O sea La skin La textura El modelado O sea La forma Mucha gente que sea Que no le veía forma De Primal Carnage Pero la verdad Yo no sé Que no es Primal Carnage Es esto O sea Que en plan De que el bicho Se parecía mucho Al animal real Esto es un puto monstruo O sea Sí Es un cerato Vos lo veis Si es un cerato Pero igualmente O sea Estos brazos El cerato Que yo sepa No los tenía Y en general No sé No tengo palabras Para describirlo Es muy bueno Creo que de hecho Teníamos un taunt En esto Creo que es esto La verdad que no lo sé Pero tenemos un taunt ahí Cosmético No tenemos ninguno Secundario Tampoco Espero y bueno Tengo el Carno De Fault Y en general es eso O sea Acá tenemos el cerato Y ya que estamos Vamos a ir a ver Los otros skins acá Es del que un amigo mío Me decía Que se parecía Al de Papo Y a ver Se parece un poco Pero tampoco tanto Pero está muy bueno O sea Tiene como las crestas amarillas Las franjas marrones Y el color verde Está muy bueno La verdad Está bastante bueno Otra vez O sea El puto modelo Probablemente hace Que cualquier skin Se vea bien A pesar de que sea una mierda La siguiente es esta Esta animación Me encanta O sea De verdad También esta skin Me gusta mucho En general Creo que todas me gustan Excepto la última Creo que es esta Sí Esta a mí Bueno Ojo Ahora que la veo No está tan mal Ojo Es que eso Verlo en game Es O sea Ver el ceratosaurus Orion Prime El carnage Es una cosa Creo que única La verdad Me gusta mucho O sea El hecho de que tenga Los pinchos Las crestas De color rojo Me gusta mucho Y me hace recordar De hecho Una skin Que tengo Del carno Voy a estar por acá A esta skin Me hace recordar Bastante Voy a poner La vuelta La que tenía Esta Y en general Están muy buenos Yo los stones No los voy a apretar Porque me manda Directamente a la tienda Y supongo que este Ah no Mira Este sí me lo dejo A ver Este es un cosmético Directamente Es como una cámara Se ve que está Bastante bueno Me recuerda A lo que le ponían A los raptores En jurassic world Y de hecho Creo que también Le agregaron eso A los raptores O creo que ya lo tenían Desde antes Pero bueno O el tracking device Bueno esto era obvio Que le van a poner Luego esto Por lo que tengo entendido Tenía lucecitas O cosas del estilo Pero bueno Está bueno Es un collar Supongo Si de hecho Como pueden ver ahí Como que medio brilla Es una cosa rara Luego esto Esto es directamente Para el carno Y el cerato Que son estos Como unas cadenas Que tienen puestas Y creo que es eso Ah no De hecho Me olvidé Tenemos al dilo este Que bueno Es un dilo Con las crestas Con pinchitos Es medio raro La verdad A mi no me convence mucho Y eso que yo uso A veces El dilo La verdad Que no me convence mucho Que quieren que les diga Pero bueno Creo que Lo que tendríamos Que hacer ahora Es De una puta vez Porque yo también quiero Meterme al menos A un free run Oh si Es el nuevo mapa Es el nuevo mapa Quiero probar el cerato No hay nadie Con el cerato What the fuck Ok Tenemos el cerato La animación está buena No me termina De convencer A ver como Como corre Es distinto La verdad Es diferente Pero está bueno Bueno Quiero ponerlo Así A ver Que te venga El bicho este Corriendo así Da un poco de miedo La verdad A ver Por lo que tengo entendido Voy a ver Si puedo encontrar Algo mejor Porque acá La luz no da No tenemos Mucha ventaja Acá mejor Bueno Por lo que tengo entendido Este bicho Puede morder Y de hecho Pueden ver Con los brazos también Lógico Y también Con la cola Se supone Que puede ser Eso Un colectazo Para diferentes lados Si nosotros apuntamos A pensar Creo que lo hace Si apunto de vuelta Para el otro lado De hecho Si Definitivamente Si yo Apunto para el otro lado La cola se mueve Para ese lado Y por lo que tengo entendido La habilidad especial De este bicho En general Es El poder Drenar Estamina Así que voy a comprobarlo Bueno De hecho No Creo que no podemos Comprobarlo Porque Estos están todos Conceratos Definitivamente Están todos Conceratos Dios Cómo se mueve Están todos Conceratos Con la skin Default El bicho se ve Muy bien O sea Es el puto Serato En Rimal Carlos O sea Qué más quieren Y bueno Acá está el mapa nuevo Como pueden verlo Ahora me voy a poner Con algún volador Para verlo mejor Pero acá tenemos El Serato in game Y se ve Increíble Con el colectazo Está muy bien Está muy bien El bicho Ya lo probaré En algún momento En un deathmatch O algo del estilo Pero wow O sea Es el puto Serato saury En Rimal Carnage Gente De verdad No Poder ver Este bicho Siquiera En el juego O sea Yo me acuerdo Que de hecho Estaba hablando Con Deadman Una vez Y estábamos hablando De la posibilidad De que metan Al Serato En el juego Y yo le decía Nah Dudo que lo metan La verdad No deben tener Muchos presupuestos Para meterlo Literalmente Un día después De eso Anunciaron El Serato Para el juego Literal O sea Para la próxima vez No vuelvo A decir Ese tipo De cosas Ahora que lo estoy Viendo Las animaciones Me encantan La verdad Dios Me pregunto Si esto Me da No 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 Porque el carno Tenía un bug Que te dejaba hacer Como una especie De drift Si te agachabas Pero no No lo tiene Nadie tiene skins Comparadas Para el Serato Tontuos Con el default No Pero de verdad Me O sea El hecho de que Metan al bicho En el juego Me pone muy feliz Porque sé que De hecho De hecho Ya de por sí Se estuvo reportando Que el juego Está teniendo Un aumento De jugadores De hecho Hace poco Hubo un pico De jugadores El pico más alto Que tuvo el juego Desde 2017 Como de 444 jugadores O algo así Sé que quizás Es poco Para ustedes Pero últimamente El juego No está sin el juego Por mucha gente Que digamos Y el hecho de que Haya gente Que se vuelva a interesar De vuelta Que se vuelva a interesar De vuelta Que se interese De vuelta en el juego Es increíble Y yo espero que El juego pueda revivir Completamente Con el cerato Se pueda Lo Ok Por lo que tengo entendido Es como O sea Sirve tanto Para deathmatch Como para free roam En el sentido No de que Se puede usar Sino que Obviamente se puede usar Acá tenemos el chat Poco Obviamente se puede usar Nambos Pero en plan Que está diseñado Para que pueda usarse Nambos tranquilamente Tanto en deathmatch Como en En esto En free roam En general Por lo que estoy viendo Está bastante bueno Podemos ver Tiene acá Con esta estructura humana Camas Estructuras Esto me recuerda Un poco al mundo perdido La verdad De hecho Estas no son las Estructuras de De the dogs Son parecidas Acá tenemos esto Acá Camas Más estructuras ¿No? Es un poco oscuro El mapa Eso sí O sea En el sentido De la iluminación Lo veo un poco oscuro No se notan Tanto algunos detalles ¿No? Vamos a ver Cómo está la lava General Son como Raíces No sé Parece una cosa rara Ahí hay ¿Qué es eso? Es como una especie De árbol gigante Que hay Un esqueleto Tenemos acá Todo esto En general Está muy bien diseñado Está muy bien Detallado el mapa Está bueno La verdad La verdad Que no soy muy ideal Me pongo en el cerebro del mapa Yo soy más de ver los bichos ¿No? Pero En general está bueno No quieren que les diga Está bastante bueno Se ve muy bien El hecho de que tenga Los lagos de lava Y todo esto en el medio Me gusta mucho Y supongo que será jodido ¿No? Para Ahí se murió uno Ah no No se murió Bueno ahí sí Se murió Pero en general no sé El hecho de que esté el lava Todo esto Las estructuras Lo veo muy bien realizado Y un ¿Cómo es? Bueno Me sale la palabra Ahora mismo ¿Cómo es? Una felicitación Felicitaciones al tipo Que hizo el mapa Y que lo agregaron La verdad Que se lo merece completamente Está muy bien hecho Muy bien hecho Acá tenemos Es bastante grande Además lo que estoy viendo Bastante más grande Y si es para Deadmatch De hecho Si esto es para Deadmatch Podría dar para mucho Porque es un mapa Muy grande Bastante grande De hecho Está muy bien O sea La verdad Está muy muy bien Bueno Acá estamos En un free roam solo Acá ya no hay sonido Ni ruido Un montón de ruido De mierda De entre todos Los jugadores Solamente yo Y Miserato Y en general El bicho Como pueden ver Se ve increíble In game La verdad Que no me decepciona Para nada Es lo que esperaba Y más Y ahora el bicho Se pone a correr así ¿No? Sí O sea En general En general Está muy bien Hecho el bicho Y quieren que les diga Mr. Trudon Hizo un modelo genial Los que hicieron Las skins también Las animaciones Supongo que están Hechas por el animador Que tenían de antes Que volvió El juego Y que de hecho Está haciendo animaciones Para los humanos Ahora Pero O sea Es brutal El bicho Es brutal La verdad Que los desarrolladores Se le rifaron Mr. Trudon También Y en general Espero que esto sirva Para revivir el juego Porque si esto no lo hace No sé qué mierda Lo va a hacer La verdad Esperemos que sí Porque la verdad Me gustaría ver Que Primal Carnage En general Como franquicia Reviva Y si tenemos Y si esto tiene éxito En algún futuro Lejano probablemente Pero en algún futuro Podamos ver Algún Primal Carnage Genesis Revivido De cierta forma Porque la verdad Es una lástima Que no se haya podido ver Ese juego Por Temas de Cosas como Donde Pero bueno En su general Fue todo Es un video especial Probablemente Haga otro video Explicando las notas De parche Espero que les haya gustado El video Espero que les haya gustado El cerato Y en general El juego también Yo ahora mismo Voy a poner a editar esto Y Realmente A la hora que estoy grabando esto La actualización La sacaron ayer O sea Son como las 2 de la mañana Más o menos No sé qué hora será Ahora Ahora mismo Sí Las 2.16 Y Bueno La verdad que no tengo mucho más que decir Recuerden suscribirse al canal Activar la campana Comentar su opinión sobre todo esto En los comentarios Darle like al video Si les gustó Que me sirve muchísimo Y compartirlo también Me sirve más aún Para que más gente conozca de mi canal Y de mis videos Eso me sirve muchísimo Y realmente Nada más que decir Soy Hyper Y nos vemos en el próximo video Adiós Y nos vemos en el próximo video